230 personas afectadas por el conflicto armado se beneficiaron en la segunda jornada móvil de atención realizada en la institución educativa Benposta. Me beneficié afiliando a mi hija en Familias en Acción y mi mamita en lo de ayudas humanitarias, miraron al día cómo va. Y también me beneficié en lo mismo con las ayudas humanitarias, colaboraron con una cita y la atención fue muy buena. Acompañada de entidades de orden nacional y territorial, los asistentes a la jornada pudieron adelantar procesos como inclusión de menores, actualización de datos, agendamiento para el plan de atención, asistencia y reparación integral, solicitud de atención humanitaria y todo lo relacionado con novedades de registro. Estamos dándole cumplimiento a lo que nos dice la ley 1448-2011, cumpliendo con el goce efectivo de los derechos de la población víctima. La jornada se complementó con asistencia médica humanitaria para asegurar el acceso a los servicios básicos de salud a los núcleos familiares beneficiados.